Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez, este creador de contenido, que fue detenido hace semanas por haber golpeado brutalmente a Edith N. de 52 años, será vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, de acuerdo con información difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Confirmaron que ayer 11 de junio, el primer tribunal de alzada de Tlalnepantla, también en el Estado de México, resolvió que la apelación interpuesta por sus abogados, por su defensa de este creador de contenido, pues fue rechazada. Por lo tanto, el Fofo Márquez se queda preso, vinculado a proceso, y estaremos en espera de que se lleve a cabo la siguiente o la primera audiencia, en la cual tendrá que salir precisamente a la rejilla de prácticas y rendir declaración. Incluso pudiera existir un careo, vamos a esperar a qué es lo que sucede, que es lo que determina el juez encargado de llevar el proceso del Fofo, por lo tanto, él había solicitado que se llevaran a cabo otras medidas, quizá para que él pudiera enfrentar el proceso en libertad, pero lo que determinaron es que, ¡Nanay, te quedas preso, papacito! ¡Gracias!